Buenos días mis estimados alumnos, vamos a trabajar el día de hoy dentro del curso de física análisis dimensional. Ya habíamos trabajado, pero no estaba en su libro, ahora sí netamente desarrollo del libro. Vamos a recordar un poco de todas maneras, la magnitud fundamental son 7, dentro de ello la longitud se representa con L. Recuerden que la longitud es una distancia, puede ser diámetro, puede ser radio, la masa, M mayúscula, tiempo, T mayúscula, que mayormente vamos a utilizar esos tres. Ahora, cuando nosotros hablamos de magnitudes derivadas recuerden que están en función de las fundamentales, como la aceleración, la velocidad, el impulso, la fuerza, el trabajo, etc. Otra cosa, recuerda que también ya te había dicho que cuando nosotros hallamos la magnitud de 20 es 1, magnitud de un logaritmo 1. O sea, quiere decir la magnitud, ya, en este caso cuando nosotros trabajamos de n, cualquier número real será 1, ¿no? Todo número es adimensional, quiere decir que no tiene una dimensión, por eso se le considera 1. Cuando nosotros hablamos ya netamente de problemas, nos vamos a nuestra pizarrita, ya está. Ejercicio número 1. En este caso me dice, determine las dimensiones de la magnitud B. Si R es radio y P es periodo, ya, me dice por acá, R es radio y P es periodo. Ahí lo que tú tienes que saber es, cuál es la ecuación dimensional de radio y de periodo, ya, ojo, piénsalo por favor. Por, por acá pondremos entonces como dato, vamos a poner como dato, P, ya, de P que es periodo, será periodo, tiempo, T. Listo. R, radio, vamos a ponerlo por acá también. R, radio, y radio es longitud, L. Y creo que con eso hemos terminado, ¿no? Porque me dice por acá, que tengo que hallar de B, análisis dimensional de B, ya, ecuación dimensional en este caso, será la dimensión de P, por la dimensión de R, pero al cuadrado. La dimensión de B es igual a la dimensión de P, que es tiempo, por la dimensión de R, que es longitud, al cuadrado. Y, ya, ya, tenemos la respuesta, ¿no? Y eso sería la respuesta. ¿Listo? Ahora vamos con el número 2. Dice, determine las dimensiones de la potencia. En este caso, cuando nosotros hablamos de potencia, es igual a trabajo sobre tiempo. De potencia no sabemos, pero tenemos que saber del trabajo, sí. Recuerden que el trabajo se representa con B doble. Y para eso tienes que tener tu tablita, por ahí, ¿ya? En este caso, la dimensión de trabajo es ML al cuadrado T a la menos 2. Ya, recuerda, ML al cuadrado T a la menos 2. Y cuando hablamos de tiempo, solamente será T mayúscula. Y creo que con eso hemos terminado esa parte, ¿no? Creo que ya se acabó. Profesor, ¿por qué? Porque ya tenemos todos los datos. P es igual, trabajo, ML al cuadrado T a la menos 2. Todo esto sobre T. Lo que tenemos que hacer es recorrer un poco de teoría de exponentes. Y decir lo siguiente. Bases iguales, los exponentes en una división se restan, ¿no? Entonces, tengo por acá T a la menos 2 y abajo tengo T a la 1. Cuando sube, pasa con negativo. Entonces, yo sumaré y me sale T a la menos 3. Y eso sería el resultado. O sea, quiere decir que la dimensión de potencia es ML al cuadrado T a la menos 3. Vamos con la siguiente página. A ver, 3 y 4. Vamos con el número 3. Dice, determina las dimensiones de la energía. Donde M es masa y V es velocidad. Lo primero que tenemos que saber, recuerden, es la dimensión de cada uno. La dimensión de un medio, recuerden que por ser número, chao. La dimensión de la masa es igual a M mayúscula. La dimensión de la velocidad, V, ¿a qué era la dimensión de la velocidad? Muy bien, LT a la menos 1. Y lo que hago ahora es solo reemplazar, ¿no? Tengo la dimensión de E es igual a la dimensión de M, que es M mayúscula, por la dimensión de V, velocidad. O sea, LT a la menos 1, todo al cuadrado. Entonces, la dimensión de E es igual a M, L al cuadrado, T a la menos 2. Ya tenemos la dimensión de la energía. Si yo les pregunto la dimensión de la energía, ya saben, ¿no? M, L al cuadrado, T a la menos 2. Número 4. Determine las dimensiones de Q. Me pide las dimensiones de Q. Que está por acá. Acá está. Donde A es seno de 30. Ajá. Recuerde, si A es seno de 30, significa que A se puede estar yendo. Chao, A. R, aceleración. Ajá. C, velocidad. B, diámetro. Y coseno también chao, ¿no? Entonces, necesitamos saber, necesitamos saber de aceleración. La dimensión de R, que es aceleración. Y recuerda que aceleración es igual a la gravedad. ¿Qué será igual a quién? ¿Te acuerdas o no? Muy bien. Recuerda que es metro por segundo al cuadrado. Metro longitud, segundo al cuadrado. Velocidad. Que es similar a aceleración. LT, pero solamente menos 1. En el caso de B, diámetro. Si el diámetro es longitud. Listo. Ahora sí, solo a reemplazar, ¿no? Me piden hallar la dimensión de Q, que está acá. El otro ya se fue. Y esto pasa a multiplicar RC. R, C. R por C. Sobre la dimensión de B. Eso sería, ¿no? Ese es mi trabajo. A ver, entonces la dimensión de Q es igual a R. R es LT a la menos 2 por C. Profesor, C es velocidad. Recuerden que acá C es velocidad. Ya, para que no se confundan, lo cambio. LT a la menos 1 sobre sobre B es L. En este caso podemos decir lo siguiente. Que acá tengo L chao y L chao, ¿no? Chao. Chao. Listo. Entonces tendremos por acá la dimensión de Q, que es igual a LT a la menos 3. Y eso sería todo, ¿no? Ya los demás ejercicios continuaremos. Ha sido todo por lo que es esta mañana. Ya en la tarde, en la clase en vivo, desarrollaremos los demás ejercicios. Chao, campeones. Cuídense.